Aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los colombianos, a todas las colombianas, para que esta Navidad sea el motivo de unir a nuestra familia, pero sobre todo de unir los propósitos de todos los colombianos para que el año 2014 sea el año de la paz. Bueno, para todos les deseo que este año, el próximo año, Dios les cumpla todos los anhelos de su corazón, a cada uno y a todos, y sobre todo para Colombia, que obtengamos la paz y que por fin vivamos una calidad de vida acorde con nuestras esperanzas. Feliz año para todos. Amigos de Colombia, quiero desearles que este año, que está terminando la bendición de Dios les acompañe, que este mes que es un mes de familia, donde todos nos reencontramos, porque hay un ambiente de vacaciones, de terminación de la jornada educativa y laboral para muchos, sea una oportunidad para encontrarnos como familia, como sociedad. Lo mejor para el año 2014 pasa por la paz, la reconciliación de los colombianos. No queremos más guerras, no queremos más muertos, queremos empleo, queremos mejorar la calidad de vida. El mensaje es un mensaje de esperanza. El mensaje es un mensaje de esperanza. Gracias.